La unidad comunitaria del municipio de Chalchuapa estará trabajando por turnos en estas fiestas navideñas y de fin de año, con el objetivo de brindar la mayor atención a las siguientes emergencias que se presenten. Ahorita lo que vamos a hacer, el plan empieza desde el 24 de diciembre al 2 de enero, porque ya el día laboral sería 3 de enero. Se va a estar trabajando por turnos, ya todos los equipos básicos que están inmersos en la unidad especializada de Chalchuapa ya se están distribuyendo por turnos. Los turnos están elaborados de 7.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. Siempre vamos a estar pendientes de las embarazadas, puérperas y todo el niño menor de 5 años. En los horarios de las 24 horas se estará atendiendo Fosalud, quienes también trabajarán en los días de vacaciones. Fosalud va a estar trabajando desde las 6 de la mañana a 6 de la mañana. Fosalud tiene horario de 24 horas. Nosotros lo que nos vamos a encargar, o sea, Fosalud va a trabajar 24 horas los 10 días de vacaciones. Las atenciones, igual, adultos, niños, embarazadas, esas no se van a detener. El doctor Francisco Arevalo aseguró que las emergencias en estos días tienden a aumentar más. Es por eso que hacen el llamado a las familias que no permitan que sus niños toquen la pólvora. Mucho cuidado con la pirotecnia, no dejen a los niños reventar cohetes, solos. El llamado es para toda la ciudadanía, para que terminemos este año sin niños quemados. Con imágenes de Edgar García, Paola Castro, Punto Noticias.